Es Claudia La más cercana a Andrés Manuel Es Claudia La más honesta y cumplidora Es Claudia Por la que yo sí votaría Es Claudia La que todos preferimos Es Claudia La mejor opción Para que siga la transformación Gobierna bien, le sabe bien Seguridad y educación también Científica, académica Ella conoce los problemas de la gente La que va arriba en las encuestas Es Claudia La que sí es cercana al pueblo Es Claudia La que ve por las mujeres Es Claudia La que conoce este país Es Claudia La mejor para el 24 Es Claudia Ella es fundadora de Morena Ha dado resultados Claudia es la mejor opción Ella siempre ha estado en la izquierda Que siga la transformación Es Claudia Es Claudia La más cercana a Andrés Manuel Es Claudia La más honesta y cumplidora Es Claudia Por la que yo sí votaría Es Claudia La que todas preferimos Es Claudia Es Claudia Es Claudia Es Claudia Gracias por ver el video.